Hola gente, los secuestros ordenados desde la cloaca chayorteguista siguen imparables, esta vez el blanco fueron el sector estudiantil y el campesino. Y es que los arrogantes y vanidosos dictadores no soportan que nadie les plante cara, menos los que ellos consideran deberían estar por debajo de sus rangos. Definición que aunque según ellos abarca a los 6 millones chorrocientos mil nicas más que no compartimos su vínculo matrimonial, tiene sus fijaciones especiales con algunos sectores. Entre esos sectores el estudiantil, que para ellos debería ser nada más un corral de donde sacar borregos cuando necesitan llenar rotondas y plazas. Y el campesinado, que desde los 80s han considerado un sector hostil, ya que su lejanía de los centros de poder les ha dotado de la perspectiva y la experiencia para desarrollar independencia de criterio. Algo que todos sabemos es altamente temido en las filas de los chicheñoles del oficialismo. Y así, irónicamente, dos sectores en cuyo nombre se llenan su sucia boca desde las tarimas como lo son el estudiantil y el campesinado, se han convertido en una amenaza para la ortegarquía que desgobierna el país. Oficialmente, la dictadura les impuso una sarta de delitos inventados para dizque justificar sus secuestros, incluyendo delitos inventados por los cuales algunos de ellos, como los líderes campesinos, ya han sido juzgados. Lo cual solo pone otra capa de ridículo y de ilegalidad más al ya increíblemente absurdo proceder del régimen. Los extremos de locura que estamos presenciando son la mejor prueba de que el mayor temor de todos lo tiene la dictadura. Temor que no deja de crecer porque saben que el desenlace es imparable. La dictadora casi se quedó afónica de insultar a los secuestrados. El dictador los tilda de terroristas. Pero nadie más criminal, nadie más terrorista que él mismo, que con sus órdenes de secuestros nocturnos trata de mantener a Nicaragua entera sumida en el horror. En estos momentos hay que recordar aquello de que todo miedo tiene fecha de vencimiento, ánimo y resiliencia. ¡Viva Nicaragua Libre!